amigos pues una vez más gracias por ver uno más de mis vídeos hoy les traigo al de barán de tauro en su versión ex el año que viene en abril va a salir la nueva versión que sería la oce y su precio de salida va a ser de 135 dólares y bueno comparado con esta la primera versión la primera versión salió en 110 dólares ya con los impuestos incluidos y bueno pues vamos a revisar qué tan padre esta figura que para mí me gustó muchísimo y eso que no soy fan de tauro voy a empezar con el cuerno roto porque lo puedes cambiar de hecho puedes usar el derecho o el izquierdo que tú quieras y bueno pues esta figura no presenta ningún problema de balance me gustó muchísimo en primera porque no se nos balancea ni para adelante para atrás está muy muy firme y muy sólido me gustó muchísimo como se se acomoda este de hecho es tan grande que no cabe en la caja tienes que quitarle bueno las piernas en la parte de los pies viene por separado y para poner la pose de del gran cuerno tiene unas manos extras que le tienes que desempotrar de las que tiene en este momento y bueno por parte de la armadura está muy bien diseñada definida me gustó muchísimo y pesa mucho esta figura pesa muchísimo y como les ven diciendo es un poquito más grande de lo normal se amé asemeja bueno me recuerda mucho a tol del de los mid club que también hice análisis hace mucho tiempo pero bueno este es el excel ex gigante que estamos manejando bueno pues aquí le pongo la pose la principal que es liberando el poder y como les vengo diciendo pues no presenta ningún tipo de problema ni tanto en embonar las piezas ni en ponerlo ni ninguna pose me gustó mucho más que otras figuras bueno tiene menos rostros tiene tres rostros y aquí le acabo de poner esas manos extras que tiene tienes que desembunar las manos largas y estas van juntas estas van son inamovibles de hecho la armadura que tiene ahí son plásticos no es el metal como tal si no lo vienen en conjunto con la mano completa y también acabo de colocar la parte de la capa que como pueden ver bueno pues ocupa muy poco espacio no hace ninguna molestia más bien no estorba junto con los hombros y bueno pues sigue respetando los estándares de las capas ex y si nos vamos a la parte de abajo bueno pues podemos ver que la armadura está un poquito más grande en cuanto a los pies las piernas y todos me gustó muchísimo la proporción aunque algo que no me gusta de esta pieza es la parte frontal del cinturón que siempre se mete siempre se va hacia adentro es algo que no me gustó y bueno como pueden ver aquí voy a acercar un poquito más a las manos como pueden ver son plásticas no tienen metal y también puse el rostro oscuro que tiene y el cuerno se lo puse otra vez el completo y bueno pues no hay mucho que hablar aquí les voy a dejar ya el modo objeto como pueden ver es muy bonito muy fácil de armar las de toda esta armadura es más grande que las normal por supuesto pesa mucho más y bueno pues hablando del precio esta pieza está un poquitito más cara le he llegado a ver en 200 dólares lo más barato es en 180 se me hace un poquito cara porque el precio original fueron 110 pero bueno pues en fin así son las cosas por acá por japón y veramos qué tanto se cotiza la nueva versión la océ porque al menos en este momento acaba de salir la semana pasada las preventas y está en 135 dólares vamos a ver qué tal se cotiza se va a acabar esa serie ya y van a seguir con los espectros o se más o menos aquí bueno pues yo voy a estar comprando las piezas todas las nuevas y voy a hacer las revisiones en cuanto salgan dentro de poco ya se viene el sitemizar en estos días y también ahí vamos a tener una revisión tan pronto como la tengamos en las manos y bueno pues aquí dejo otra vez el vídeo esta es la última vez que que vemos en octubre vídeos en octubre y ya veremos